hola amiguitos este es su programa el show de kids ya estamos súper contentísimos estar nuevamente hasta tu pantalla otro domingo más y hoy estoy vestida de princesa y es de diseños magda y también nos encontramos en un bello salón que es salón princes más ardito estaremos dando la información para que ustedes vistan así y estén en este hermoso salón ahora qué quieres comentar axel estoy súper emocionada estar aquí con todos ustedes una vez más en el magnífico show de kids ya venimos de fantástica aventura mexicali y les paso a mi amiga la iris yo también estoy súper emocionada de estar aquí con kids y axel en este hermoso salón y como dijo kids ya no se bien porque habrá una pasarela de vestidos saludos a todos así que amigos no se quiten de su pantalla porque tenemos muchísimas sorpresas más y vamos a un corte comercial ahorita volvemos no le cambies para que en tu evento luzcas como una princesa diseños magda vestidos de novia graduaciones damas y 15 años haz tus citas al teléfono 552 53 63 avenida obregón 623 zona centro para que en tu evento luzcas como una princesa diseños magda porque una buena sonrisa te abre las puertas al futuro dental arco iris odontología integral y ortodoncia implantes odontopediatría endodoncia periodoncia cirugía maxilofacial además contamos con óptica la familia examen de la vista lentes completos lentes de contacto micas armazones en las mejores marcas menciona este anuncio y recibe 20 por ciento de descuento en dental y óptica así es dental y óptica en el mismo lugar reconstructora gova reconstrucción de toda clase de bombas de agua para auto camión y tracto camión prensas y discos de clutch balero homocinético arrancadores alternadores torno de discos y tambores bóster balatas para todo tipo de auto camión y tracto camión reconstructora gova somos la solución amiguitos llegó el momento de los saludos ahora sí vamos a mandar los saludos un saludito para francisco cajavier candela alejandro gallardo rose berumen irma bedoya a gallego mb israel gonzález camargo y también un saludo muy especial a joani morales que dice a mí a tu amigo técnico del sonido saluditos y también un saludo para marisa judith valdes castro que dice a mi princesa ya se lee suñiga por favor sin falta estaremos mirando gracias ahora sigue le quiero mandar un saludo muy grande a nuestro amigo joani a nuestro amigo israel también a nuestro amigo isaac alexander a mario landeros brian cuesta también a maggy bedoya y toni salazar ahora siguen con abraham abraham flores a toni salazar a irán cota alexander gonzález y junior león así que estos fueron los saludos por el día de hoy así que ahorita volvemos te lo tenía que decir tatura princess salón es el lugar ideal para festejar ese día inolvidable búscanos en facebook como princess salón mxl centro cobijero de tlaxcala tiene todo para los uniformes de sus hijos pantalones dikis camisas blancas además de ropa típica regional sombreros charros y clásicos ropa para primera comunión y sus accesorios frescas guayaberas yucatecas en varios colores cintos carteras bonitas figuras de barro y máscaras de luchadores guaraches y sobre todo cobijas muchas cobijas recuerde que el centro cobijero de tlaxcala lo tiene todo visítanos en avenida madero entre morelos y méxico a un costado del banco imagínate un lugar con mucha diversión imagínate un lugar donde no podrás parar de jugar imagínate un mundo de maquinitas para jugar imagínate snacks café crepas hot dogs nachos y ricas botanas imagínate en plaza galería imagínate amiguitos regresamos programa el show de kitsch ya ahora sí la sorpresa tenemos a las bellas y hermosas modelos de diseños magda que ahorita ya van a pasar es más que ya vayan pasando para que miren estos hermosos vestidos que tú puedes tener en tu evento especial quinceañera bodas damas y graduación miren este hermoso color que puede estar hasta tu quinceañera miren qué bonito está con muchas piedrerías los accesorios todo está súper hermoso de un color muy bonito ahora miramos a la que sigue que viene de un rosa súper tierno que puede miren ya estamos en la época de primavera y miren este hermoso rosa que parece de barbie y tú luz que es como la verdadera princesa que eres y para más información ahorita van a mirar en la cintilla las números de teléfono para que pongan cita y dónde nos ubicamos y este súper hermoso vestido que miren nomás así que diseños magda es tu mejor opción para tu evento especial porque una buena sonrisa te abre las puertas al futuro dental arco iris odontología integral y ortodoncia implantes odontopediatría endodoncia periodoncia cirugía maxilofacial además contamos con óptica family examen de la vista lentes completos lentes de contacto micas armazones en las mejores marcas menciona este anuncio y recibe 20 por ciento de descuento en dental y óptica así es dental y óptica en el mismo lugar imagínate un lugar con mucha diversión imagínate un lugar donde no podrás parar de jugar imagínate un mundo de maquinitas para jugar imagínate snacks café crepas hot dogs nachos y ricas botanas imagínate en plaza galerías imagínate reconstructora goba reconstrucción de toda clase de bombas de agua para auto camión y tracto camión prensas y discos de coach valero homocinético arrancadores alternadores torno de discos y tambores bóster balatas para todo tipo de auto camión y tracto camión reconstructora goba somos la solución para que en tu evento luzcas como una princesa diseños magda vestidos de novia graduaciones damas y 15 años haz tus citas al teléfono 552 53 63 avenida obregón 623 zona centro para que en tu evento luzcas como una princesa diseños magda amiguitos regresamos a su programa el show de kitsia amiguita quieres que tu fiesta se mire súper bien y te sientas como una verdadera princesa que sientas que estás en un castillo pues te recomiendo que vengas a salón princesa y aquí estamos con cristian que nos va a dar más información que tal amigos buenas tardes buenas tardes bueno pues aquí estamos en el salón princesa estamos ubicados en bulevar anahuac en esquina con castillejo en villas del rey tenemos espacio para más de 500 personas tenemos promociones ahorita por las fechas de primavera para que se den la vuelta se animen a contratar su desde su quinceañera su boda un cumpleaños o cualquier evento especial que tengan pensado aquí tenemos paquetes completos para ofrecerles con todo tipo de evento estamos abiertos todos los días de 11 de la mañana a 8 de la noche este y por favor dense una vuelta para que vengan y nos conozcan conozcan las instalaciones aquí donde se está llevando a cabo el show de kitsia este tenemos una pequeña muestra de la gran variedad de decoración este que tenemos esperemos este que pronto puedan visitarnos para que aprovechen las promociones que tenemos este por esta época de primavera perfecto y como vemos cada mesa está decorada diferente de una quinceañera de carnaval desde una de diferentes colores y tú vienes de rosita aquí te decoran de rosita o a tu gusto así que ven a salón princes que estás esperando para que tengas tu fiesta súper hermosa como si estuvieras en un castillo para que en tu evento luzcas como una princesa para que en tu evento luzcas como una princesa diseños magda vestidos de novia graduaciones damas y 15 años haz tus citas al teléfono 552 53 63 avenida obregón 623 zona centro para que en tu evento luzcas como una princesa diseños magda porque una buena sonrisa te abre las puertas al futuro dental arco iris odontología integral y ortodoncia implantes odontopediatría endodoncia periodoncia cirugía maxilofacial además contamos con óptica family examen de la vista lentes completos lentes de contacto micas armazones en las mejores marcas menciona este anuncio y recibe 20% de descuento en dental y óptica así es dental y óptica en el mismo lugar reconstructora goba reconstrucción de toda clase de bombas de agua para auto camión y tracto camión prensas y discos de clutch balero homocinético arrancadores alternadores torno de discos y tambores busters balatas para todo tipo de auto camión y tracto camión reconstructora goba somos la solución princes salón es el lugar ideal para festejar ese día inolvidable búscanos en facebook como princes salón mxl centro cobijero de tlaxcala tiene todo para los uniformes de sus hijos pantalones diquis camisas blancas además de ropa típica regional sombreros charros y clásicos ropa para primera comunión y sus accesorios frescas guayaberas yucatecas en varios colores cintos carteras bonitas figuras de barro y máscaras de luchadores guaraches y sobre todo cobijas muchas cobijas recuerde que el centro cobijero de tlaxcala lo tiene todo visítanos en avenida madero entre morelos y méxico a un costado del banco imagínate un lugar con mucha diversión imagínate un lugar donde no podrás parar de jugar imagínate un mundo de maquinitas para jugar imagínate snacks café crepas hot dogs nachos y ricas botanas imagínate en plaza galería imagínate amiguitos regresamos a su programa el show de kitzia ahora me encuentro con unas hermosas bailarinas que nos van a danzar más o menos así ellas son no elani fuerte el aplauso ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Goba! ¡Somos la solución! Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Y regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilidad Todas mis fuerzas se me van Y estás aquí Y mis poderes no son nada Sé que soy un gran poema Siento tan normal Tan frágil, tan real Me llevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y hornearte un gran pastel Llevarte al espacio sideral Volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tomar y tan real Me llevas al espacio sideral Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tomar y tan real Me siento tan normal Tomar y tan real Me llevas al espacio sideral Tomar y tan real Tomar y tan real Lugar ideal para festejar ese día inolvidable Búscanos en Facebook como Princes Salón MXL Centro Covijero de Tlaxcala Tiene todo para los uniformes de sus hijos Pantalones, diquis, camisas blancas Además de ropa típica regional Sombreros charros y clásicos Ropa para primera comunión y sus accesorios Frescas guayaberas yucatecas en varios colores Cintos, carteras, bonitas figuras de barro Y máscaras de luchadores Guaraches y sobre todo Cobijas, muchas cobijas Recuerde que el Centro Covijero de Tlaxcala lo tiene todo Visítanos en Avenida Madero entre Morelos y México A un costado del banco Imagínate un lugar con mucha diversión Imagínate un lugar donde no podrás parar de jugar Imagínate un mundo de maquinitas para jugar Imagínate snacks, café, crepas, hot dogs, nachos y ricas botanas Imagínate en Plaza Galerías Imagínate Amiguitos, regresamos a su programa El Show de Kitsia Ahora nuestro amigo Axel Nos va a cantar junto con mi otra amiga Carla ¿Cuál canción van a cantar? La Fuerte es el Amor Ah, La Fuerte es el Amor Así que creo que ya todos nos conocemos esa bonita canción Y nos van a hacer recordar Así que fuerte el aplauso Te digo algo un poco loco La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante mí Y de pronto yo te desplazgo a ti He estado pensando eso mismo porque Siempre he buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta o esta mancha de aquí Junto a ti Junto a ti Tal vez está aquí Y de pronto yo te desplazgo a ti 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 ¿Sabes qué raro? ¿Qué? ¿Cómo te vas a hacer sándwiches? ¡Sándwiches! Eso quería decir No había encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Estamos sin cremizados Y algo puede explicarlo ¿Qué debía pasar? Digo adiós Digo adiós al dolor que sentí Ya no hay que sufrirlo, se acabó La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti, la puerta es el amor Muchas gracias Gracias Para Axel y Carla que lo hicieron muy bien ¿En qué lugar te podemos contactar? ¿En Facebook? ¿En qué más? Pues en todas partes pueden buscarme como Axel Díaz en Facebook O como Axel Gutiérrez Y así mismo pueden encontrarme en mis demás redes sociales Que son Instagram y Twitter Ahí me pueden encontrar como Carla Elizalde en Facebook Y en Youtube Carla G.B Perfecto para que se pongan en contacto Y miren sus covers Ahora vamos a un corte comercial Ahorita volvemos ¡No le cambies! Para que en tu evento luzcas como una princesa Diseños Magda Vestidos de novia Graduaciones Damas Y 15 años Haz tus citas al teléfono 552-5363 Avenida Obregón 623 Zona Centro Para que en tu evento luzcas como una princesa Diseños Magda Teños Magda Porque una buena sonrisa te abre las puertas al futuro Dental arcoiris Odontología integral y ortodoncia Implantes Odontopediatría Endodoncia Periodoncia Cirugía maxilofacial Además contamos con Optica Family Examen de la vista Lentes completos Lentes de contacto Micas Armazones en las mejores marcas Menciona este anuncio y recibe 20% de descuento en dental y óptica Así es, dental y óptica en el mismo lugar Princes Salón Es el lugar ideal para festejar ese día inolvidable Búscanos en Facebook como Princes Salón MXL Amiguitos, adivinen qué Axel, adivina qué Hemos llegado al final del show de Kitsia Pero no se pueden perder el próximo domingo a las 12 del día ¡El show de Kitsia! ¡Fuerza el aplauso! Cs I 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 Gracias por ver el video.